Hola, compañeros, os saludo desde el Valle de Aram. Y bueno, mi razón para describirme al curso fue que estuve 5 años como coordinadora de SPA y sentí la necesidad de tener una formación más técnica. Y tener los conceptos más grandes. El curso lo que me ha aportado es tener una mente más abierta a la hora de crear nuevas estrategias de venta y poder ofrecer un servicio muchísimo más importante. Lo que me está aportando es poder tener un punto de vista más amplio y tener más motivación para poder hacer cosas nuevas y avanzar. Yo recomiendo el curso porque si has trabajado como SPA Manager el curso te ayuda muchísimo a tener muchísima más información a nivel técnico y te da muchísimas ideas. Gracias. 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 Gracias.